Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 10 del segundo trimestre de este año. Esta semana tenemos una lección que nos promete aclarar todas las dudas relacionadas al pacto. En realidad la Biblia habla de muchos pactos, pero muchas veces hay una confusión con relación a estos pactos. Por eso la lección de esta semana su título es Cristo, la ley y los pactos. Y vamos a descubrir, aprender temas muy interesantes como por ejemplo, cuáles eran las señales del pacto. Esto vamos a estar escudriñando esta semana. Seguidamente vamos a descubrir cómo eran las promesas de esos pactos o de ese pacto. Y simultáneamente vamos a aprender dónde están las tablas de ese pacto que tanto se ha mencionado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así es que esta semana vamos a disfrutar cómo se cumple el pacto y el Evangelio en nuestras vidas. Esto lo vamos a entender de manera gradual, paso a paso, hasta discernir claramente cuál es la bendición que Dios tiene en su palabra con la lección de esta semana. Y en este proceso vamos a conocer cuáles eran los beneficios de ese pacto o de esos pactos presentados en la Biblia. Amárrese el cinturón porque ahora despegamos con esta lección que nos manda nuestro Padre que promete ser una bendición. Estudiemos la Escuela Sabática y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el versículo número 15. Es interesante notar que este capítulo, el título de este capítulo es el mediador de un nuevo pacto. Oiga bien, el mediador de un nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interminiendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Oiga bien, este es un nuevo pacto. O sea, este es un nuevo pacto, mejor dicho, una nueva, una renovación del pacto. ¿Para qué dice? Para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pero el primer pacto dice que tenía transgresiones que había bajo el primer pacto. La Biblia habla de en realidad de muchos pactos. Sin embargo, podemos entender que de todos estos pactos tiene, por así decirlo, una base sólida, que hay un solo pacto. Y leo literalmente. Existe solo el pacto de gracia, en el cual la salvación se da a los pecadores, no sobre la base de sus méritos, sino de los méritos de Jesús, que se ofrecen a todos los que reclamen, que la reclamen, los reclamen por fe. En otras palabras, solo ha habido un pacto. No ha habido muchos pactos como se cree. Aunque se habla de muchas dispensaciones, de diferentes dispensaciones, esto vamos a ver en el trayecto de la semana. En realidad solo ha habido un pacto. La salvación es por fe, por gracia, por misericordia de Dios expresado en su amor. Sin embargo, sigo leyendo, siempre es un mismo pacto. El pacto eterno de la gracia salvadora de Dios. O sea, pueden haber muchos pactos. Yo sé que algunos de ustedes están pensando en el pacto de Abraham, en el pacto de con Noé, en el pacto de, podemos decir también, de Adán, porque hubo un pacto también con Adán. En fin, muchos otros pactos, como los pactos que se miran en la Biblia de algunos personajes bíblicos que hicieron pactos. No sé si usted ha oído hablar de lo que es un pacto de sangre. Cuando nosotros oímos hablar de eso, eso lo asociamos con cosas oscuras, con cosas malignas. Pero en realidad, este pacto del que estamos hablando es un pacto de sangre. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón, no hay redención de los pecados. Entonces, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Es un pacto entre Dios, el Padre, el Hijo. El hombre cae en pecado, el Hijo ofrece su vida, el Padre acepta ese pacto, y entonces Cristo viene a morir por ti y a morir por mí, al cumplir el pacto que tú y yo no podemos cumplir. A cumplir el pacto que Adán no cumplió, a cumplir el pacto que Abraham, Isaac, Jacob, todos los hombres de fe no cumplieron, pero que Cristo cumplió para que tú y yo alcanzásemos bendición, salvación y vida eterna. El centro de este pacto es el amor fiel de nuestro Dios. Como parte de este pacto, Dios llamó a su pueblo a obedecer su ley, no como un medio de salvación, sino como el fruto de ella. La ley y la gracia juntas siempre han sido centrales en el pacto eterno de Dios. Estudiemos la lección del día domingo y aprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es señales del pacto. En la lección del día domingo nos muestra claramente cuáles son las señales del pacto. Antes de introducirme en esta lección quiero aclarar que un pacto en realidad es un convenio, un convenio es un contrato o un acuerdo que tiene condiciones, o sea, alguien firma ese contrato, alguien firma ese convenio y ese convenio tiene condiciones, tiene clápsulas que usted tiene como responsabilidad, como deber o como obligación. En otras palabras, al firmar un contrato o al tener, mejor dicho, un pacto, esto es como firmar un contrato que le da a usted derechos o le da obligaciones. Alguna vez usted tiene el derecho y otra vez usted tiene la obligación y esto es muy importante entenderlo, porque ahora vamos a entrar a lo que son las señales del pacto. En realidad las señales del pacto han sido diversas en la Biblia, son muchas las señales de diversos pactos, por así decirlo, aunque sólo había un solo pacto y este pacto era por fe y para fe. En el inicio de la creación Dios hizo un pacto con Adán y le dijo que iba a señorear sobre todo toda la creación y le dijo mira de todos los árboles vas a comer, pero oiga bien le dice, él tiene todos los privilegios, tiene derechos de comer de todos los árboles, pero tienes que reservarte este árbol, es para mí, el árbol de la vida, le dijo Dios, este no lo vas a tocar. Y Adán y Eva fallaron, pecaron, desobedecieron y traspasaron el pacto que Dios les había dado. Ahora, entre las señales del pacto que estamos viendo en este día, podemos ver, se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dijo que pusieran la sangre en el lintel de la puerta, esa era la señal del pacto. También vemos en el pacto que Dios le dio a Abraham, le dio el pacto de la circuncisión y la circuncisión era señal de ese pacto. También vemos lo que es el arco iris, esa era otra señal del pacto que Dios hizo con Noé, que ya nunca más iba a raer la tierra o a destruir la tierra por medio de otro diluvio. Y así cada vez que se hacía un pacto, como los pactos que hizo Jacob, cada vez que hacían pacto con Dios, ellos hacían altares como un monumento en señal de ese pacto. Un pacto puede ser definido de una forma simple, como un acuerdo entre dos partes basado en promesas hechas por una o ambas partes. Hay dos métodos. El primer método de estos pactos es, por ejemplo, el que es hecho entre dos personas iguales. Y este es el ejemplo como el matrimonio, el casarse. Dos individuos hacen un pacto, hacen un contrato, firman ese contrato y se prometen mutuamente bajo ciertas condiciones, bajo ciertas cápsulas que tienen derechos y obligaciones en ese pacto. También hay otro tipo de pacto que es hecho por alguien de autoridad. Por ejemplo, cuando alguien quiere comprar una casa, no puede comprar la casa, entonces va a un banco, hace un préstamo, el banco le hace el préstamo, el banco tiene derecho y también tiene obligaciones, pero el que está en menor posición tiene las obligaciones que debe de cumplir. Si no cumple con esas obligaciones, entonces el pacto queda roto. Alguien puede abandonar el pacto o el acuerdo o el contrato, pero si lo abandona, enfrenta consecuencias. Por ejemplo, si alguien deja de pagar su casa o la letra de su casa, por un tiempo puede el banco quitarle la casa. O alguien que no paga los impuestos también enfrenta consecuencias. De otra manera, lo que quiere decir aquí la lección es que tenemos derechos y obligaciones en ese pacto y Dios ha establecido, por así decirlo, condiciones en ese acuerdo de pacto. El acuerdo era, oiga bien, el acuerdo era con Abraham que él tenía que circuncidar a todos después de él en su descendencia. Tenía, oiga, es un pacto de qué? De sangre. Y esa era una señal de ese pacto. Así mismo podemos ver que hizo ese pacto con Noé. Cuando puso el arco iris era una señal del pacto. De tal manera que encontramos en toda la Biblia muchas señales en cuanto a lo que era el pacto y las señales. Y leo breve y rápidamente aquí en Génesis capítulo 9 versículo 12 dice, Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esta es la señal del pacto. Me impresiona grandemente que Abraham era de 99 años cuando él hizo el pacto con Dios, cuando Dios se le presentó y le dijo, mira, camina delante de mí, ser recto, ser perfecto, anda bien derechito delante de mí. Y en este mismo libro, leímos en Génesis capítulo 9, vayamos al 17 versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, Dios le dio una señal en ese pacto y esa señal era la circuncisión. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué pacto quiere usted guardar? Quisiera usted hacerse la circuncisión como señal del pacto. Entonces, esto era, no era otra cosa más que una expresión. El que hacía ese rito de la circuncisión tenía que ponerle fe. O sea, el pacto, los requerimientos del pacto era que tuvieran fe, que al ver el arco iris tuvieran fe que ya nunca va a caer otro diluvio, que al ver la circuncisión ya nunca más, ¿verdad? Dejarían de ser parte o el pueblo de Dios. Entonces, había una señal del pacto y esto es muy importante entenderlo porque esto representa el contrato, las clápsulas del contrato y las condiciones del acuerdo que le da derechos, dijimos, y obligaciones para mantenerse en ese contrato. Leo literalmente, la circuncisión que debía, que la circuncisión debía recordar a cada varón judío la función de su pueblo como bendición para todas las naciones. La humanidad recibió ese pacto a través del arco iris. Abraham recibió ese pacto como señal y ya nunca más, oiga bien, va a caer un diluvio porque Dios estableció una señal de pacto entre él y todas las generaciones de los que vendrán en el futuro. De tal manera que hay señales del pacto y aquí las podemos ver claramente en la escritura. Y esta señal es por fe y para fe. Vamos a verlo más adelante. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es promesas del pacto. En la sección del día lunes es una sección realmente bien importante porque aquí nos presenta lo que son las promesas del pacto. Claramente nos hace ver la lección que los pactos están basados en promesas y las personas que firman contratos o hacen pactos prometen a la otra persona cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos. Igual en el matrimonio, igual cuando hay contratos de negocio o igual cuando alguien de autoridad hace, por así decirlo, un pacto y da promesas para que se cumplan. De tal manera, cuando se hace un pacto, se espera que la persona que hace la promesa o el pacto tenga la capacidad de cumplir lo que promete. Y aquí nos refiere la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3, donde nos presenta aquí que hay un dilema entre que si hay que cumplir la ley o no cumplir, si la ley es buena o si la ley... En realidad aquí es un poquito complejo, pero mejor vamos a la Biblia para que nos diga qué es lo que debemos de hacer. Hay promesas que hay que cumplir cuando se hace un pacto, mantenga eso en la mente. Jacob y Labán hicieron un pacto y ese pacto alguien tiene que cumplirlo, tanto Jacob como Labán, como también cuando hicieron un monumento allá en Mispa. En otras palabras, cuando se hace un pacto, cuando se hace un contrato, se debe de cumplir las promesas que se hacen. Leo literalmente, hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar ni le añade nada. O sea, una vez que el pacto está hecho, el contrato está hecho, ya no hay que cambiarle ni quitarle nada. Estando hablando en términos humanos, sigo leyendo. Más adelante, lo que está aquí diciendo es que Abraham se le dio la promesa, que la ley, que si la ley, que si la ley. Entonces ahora dice, bueno, quiero aclararles acerca del pacto. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, oiga bien, la promesa que es por la fe, un contrato, un pacto tiene promesa, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Oh, pero antes que viniese la fe, oiga bien, estamos confinados bajo la ley, encerrados bajo para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. O sea, la fe es prácticamente la evidencia que usted ha creído en las promesas de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. O sea, vosotros sois, versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De tal manera que la promesa es de Dios para ti y de Dios para mí. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi función de cumplir la promesa? Bueno, la única cosa que yo puedo hacer es creer en la ley de la fe. ¿Por qué? Porque es la fe la que me salva, es creer en las promesas de Dios que me hace merecedor. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Confiar en Jesús y en sus méritos es que me hace a mí ser merecedor de la salvación. Aceptar su sacrificio, que ese sacrificio es suficiente para yo ser hijo de Dios por medio de Jesucristo. Así lo dice San Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, Dios les dio por detrás de ser hechos hijos de Dios. Así es que la ley, la ley ceremonial ciertamente no parecía ser algo bueno. Y de Abraham vino la promesa. Ahora tú y yo, la promesa se cumple en nosotros y ahora somos hijos e hijas de Dios. Dios vio la necesidad de justicia que tenía la humanidad. Entonces prometió proveer una bendición para todas las naciones por medio de la simiente de Abraham. Así es que se tenía que cumplir de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿eres tú del linaje de Abraham, de Isaac o de Jacob? Carnalmente no, pero por la promesa tú y yo somos del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al haber aceptado a Cristo, hemos sido constituidos hijos e hijas de Dios. La promesa del pacto se ha cumplido en tu vida y en mi vida. Ahora somos del linaje de nuestro Señor Jesucristo y como consecuencia somos hijos de Dios. Estudiemos la lección del día martes. Aprendamos que nos enseña en este día la lección y descubramos la bendición con el tema que es las tablas del pacto. Muy bien. La sección del día martes es una sección que nos muestra lo que son las tablas del pacto. Para todo buen conocedor adventista sabe lo que esto significa, lo cual representa los diez mandamientos. Aunque un pacto se basa en promesas, generalmente deben reunir ciertas condiciones antes de que esas promesas se cumplan. Por ejemplo, a Dios, Dios le dio a Abraham la circuncisión. Ese era un pacto. Abraham tenía que circuncidar a toda su descendencia y esta era una señal, una evidencia de cumplimiento de ese pacto. Al pueblo de Israel, allá en el Sinaí, se le dio también los diez mandamientos como señal del pacto. El pueblo dice, sí, vamos a cumplir, vamos a cumplir. Cuando Jehová hizo el pacto con Israel, personalmente grabó la demanda de la relación sobre tablas de piedra. Ahora, al grabar los mandamientos en tablas de piedra, Dios estaba diciendo que estos mandamientos eran eternos, eran para siempre. Sin embargo, lamentablemente, Israel, el pueblo de Israel no cumplió. Los mandamientos de Dios habían sido dados para beneficio de los que estaban en relación de pacto con Dios. O sea, Dios los quiere guardar, Dios los quiere preservar, Dios los quiere dar vida. Entonces le dicen, guarden estos mandamientos, pero ellos transgredieron, traspasaron los mandamientos. Ahora, cuando el pueblo de Israel transgredía los mandamientos, violaba la ley de Dios, lo que ellos tenían que hacer era un sacrificio. Oiga bien, tenían que matar un animalito para expiar, para redimir, para ser perdonados. Ese sacrificio tenía que haber, que tenía que hacerse con fe. O sea, tenía que hacer, tener fe en ese sacrificio que al matar ese animalito, ese animalito le iba a redimir, a expiar, a purificar de sus pecados. De igual manera, eso sucedió con Cristo. Hebreo dice, aquí leo literalmente, Hebreo capítulo 10 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, Cristo se ofreció a sí mismo, él es el Cordero Pascual, era el sacrificio para expiar, para purificar, para limpiar los pecados del pueblo. Pero el pueblo tenía que ejercer fe en los méritos de Cristo, tenía que creer en Cristo, tenía que aceptar su sacrificio como una ofrenda para el perdón de sus pecados. Así es que aquí dice literalmente, el sacrificio tenía que ser hecho con fe. El nuevo pacto es tanto mejor que el antiguo, porque ahora por fe reclamamos las promesas del perdón ofrecidas a nosotros mediante el sacrificio de Jesús. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Jesucristo. Pero termino con esto que me parece muy importante y muy poderoso, que se encuentra en Jeremías capítulo 31, el versículo 31 al 33, dice, He aquí, viene el día, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel. Oiga bien, ¿cuál es el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Se está refiriendo al pacto del Sinaí, sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, oiga bien, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. El nuevo pacto es que Dios va a escribir su ley y sus mandamientos, en la mente y en el corazón del creyente, ya no en tablas de piedra, porque parece ser que el pueblo al descarriarse se endureció su corazón, se volvió de piedra y se volvieron insensibles. Ahora las tablas del pacto están en nuestro corazón, están en nuestra mente. Este es el nuevo pacto que el Señor ofrece, escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros seamos sus hijos y Él sea nuestro Dios. Estas son las tablas del pacto y su cumplimiento. Hemos de cumplir los mandamientos de Dios y hemos de tener fe en el sacrificio de Jesucristo, que su muerte es suficiente creer en su sacrificio y aceptarlo por fe. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Tenemos que vivir en el Espíritu, ¿para qué? Para que las tablas del pacto estén escritas en nuestros corazones. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, descubramos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es el pacto y el evangelio. Muy bien, en la sección del día miércoles la lección nos presenta lo que es el pacto y el evangelio. Recuerden, el pacto tenía promesas, deberes, obligaciones, que los que firmaban el pacto tenían responsabilidades y deberes que deberían de cumplir. Y el no cumplir esas promesas traería consecuencias. Hubo grandes consecuencias por violar ciertos pactos bíblicos. Algunos trajeron muerte, otros tuvieron destrucción, enfrentaron consecuencias y algunos recibieron condenación. Todos aquellos que violaban los términos del pacto serían castigados muchas veces con la muerte. De tal manera que quien violaba el pacto entonces tenía que buscar un sustituto, tenía que buscar a alguien que expiara su pecado y por eso tenía que matar un animalito. El que mataba el animalito tenía que tener fe en que ese sacrificio le perdonaba el haber transgredido el pacto, el haber transgredido los mandamientos. En otras palabras, tenían que cumplir o si no al transgredir tenían que morir. Ahora nadie puede morir y pagar de esa manera la deuda. Por eso es que fue necesario el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Eso es el evangelio. Es el evangelio eterno. No existe otro evangelio que no le confundan con otras ideas. Así es que tenían que cumplir o morir. Jesús actúa como el mediador del nuevo pacto y por medio de su muerte ofrece vida eterna a quienes de otro modo afrontarían la destrucción eterna. En otras palabras, Jesús se interpuso entre Dios y el pecador para él ser el mediador y así el pecador no muriese, sino que él, el inocente. Oiga bien, el inocente moría, ¿para qué? Para que el transgresor viviera. Jesús vino a ser no solo el mediador, sino también el sacrificio, el que tenía que morir para salvarte y para salvarme. Leo literalmente en Hebreos capítulo, creo que es nueve, el versículo 26 al 28. Dice así, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Oiga bien, de en medio. Y de la manera en que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto al juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, el pecador tenía que cumplir o si no tenía que morir. Y entonces él tenía que matar a un inocente para poder ser redimido, perdonado a través de la sangre. Tenía que ser expiado. Él tenía que tener fe en esa sangre. Cristo se presentó y murió por el pecador teniendo fe en su sangre. Nos da limpieza, perdón de pecado y nos ofrece la salvación y la vida eterna. Eso es el pacto que nos condenaba y el evangelio que nos salva. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Esto está tremendo y poderoso. El pacto en realidad fue violado por ti y por mí, pero Cristo apareció para restituir, para restablecer ese abismo que había entre el cielo y la tierra. El pacto demandaba la muerte de cada pecador. Sin embargo, el pecador puede ser cubierto y luego limpiado por la sangre de Cristo derramada y de este modo estar entre los que le esperan. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de las manchas del pecado y renovar nuestro corazón a su semejanza. O sea, la sangre de Cristo es la que da vida. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ya la sangre de Cristo fue derramada. Su sangre a raudales cayó y ahora esa sangre te limpia, me limpia de toda condenación, de todo pacto que hemos transgredido. Y de esta manera ya no vamos a enfrentar más la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro mediador, nuestro sustituto y el inocente murió para que yo viva. Como dice la hermana White, cuando vende el enemigo con sus mentiras, dile, Cristo murió para que yo viva, me ama y no quiere que perezca. Apártate de mí, Satanás. De tal manera que el pacto transgredido, un sustituto lo cumplió y hoy tú y yo somos salvos por la fe en Jesucristo. Dios mismo en la persona de Jesús cargó sobre el castigo de por nuestros pecados para evitarnos ese mismo castigo. Podemos confiar en él sin importar nuestras circunstancias. Continuemos con la bendición. Veamos qué nos dice la lección del día de jueves con el tema que es beneficios del pacto. Muy bien. En la sección del día jueves nos presenta lo que son los beneficios del pacto. Recuerden que comenzamos diciendo de que un pacto es un convenio, es un trato, es un acuerdo que tiene condiciones, tanto derechos como obligaciones. Hay privilegios, pero también hay responsabilidades. Y en el día jueves nos presenta claramente cuáles son los beneficios de ese pacto. O sea, nosotros podemos comprar una casa, adquirir esa casa y sin haberla pagado podemos vivir en ella. O sea, sin haber cancelado esa casa, sin haber pagado esa deuda, usted tiene el privilegio de vivir en ella. Así mismo una persona puede gozar de los beneficios de estar en un país, en una nación o incluso en su propia nación, puede recibir los beneficios que el gobierno otorga en infraestructura, parques, qué sé yo. Algunos lugares tienen lugares recreativos que las personas pueden beneficiarse incluso sin haber pagado impuestos. De tal manera que usted puede de igual manera recibir los beneficios. Los que entran en un pacto con Dios también pueden comenzar a experimentar los beneficios de que las promesas estén actualizadas en el futuro. Recuerde, el pacto tiene consecuencias, pero también tiene beneficios. Usted puede empezar a gozar de los beneficios. Las consecuencias solamente si lo transgrede, si no cumple con las promesas. Así es que usted puede beneficiarse de esas promesas y estar protegido, tener la seguridad de la salvación. ¿Quién no ha experimentado personalmente el dolor del corazón que genera la violación de los mandamientos? O sea, una pregunta que está aquí. O sea, el transgredir un mandamiento puede causar daño a uno e incluso a todos los que le rodean. Por eso usted puede estar protegido, puede tener la seguridad. ¿Cómo? Guardando el pacto. O sea, usted está protegido por el pacto. Así es que, por lo tanto, dice el apóstol, dice, no desmayemos porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez eterno peso de gloria. O sea, nosotros esperamos algo maravilloso. Ya empecemos a gozar de eso. Así es que dice, y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en el Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, ¿por qué usted va a imponer otras cargas, otros conceptos, otros pactos que usted se imagina, supone, o aun que fueran reales? Si alguien tiene al Hijo, tiene la vida, tiene paz. Está en armonía con Dios. Él ha aceptado ese sacrificio. Y como ha aceptado ese sacrificio, él es merecedor y galardenador de aquellos que le buscan al Señor. Así es que, de cierto, digo que el que oye mi palabra, oye lo que dice el Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. De tal manera que usted y yo, por haber abrazado este pacto de salvación, por haber creído la promesa del Señor, por haber aceptado los beneficios de la salvación en ese pacto, usted y yo podemos empezar a gozar del cielo aquí mismo. Algunas veces en la tribulación los problemas pueden disipar ese gozo, pero nuestro gozo, nuestra esperanza, no está en las cosas de este mundo. Por lo tanto, necesitamos tener nuestros ojos fijos y concentrados en el autor y consumador de la fe. Tenemos que estar persuadidos de esto, dice el apóstol, que el que comenzó la buena obra en usted, la va a terminar también en mí como en usted. Estamos en un proceso de salvación, ya recibimos los beneficios, pero el beneficio total va a ser cuando venga nuestro Señor en las dudas de los cielos y lo lleve con él al reino de los cielos. De tal manera que hay beneficios de este pacto que usted puede comenzar a gozar aquí y ahora. La pregunta es, ¿qué significa estar sentado ahora con Jesús en el cielo? O sea, usted está ya reinando con el Cristo igual que todos aquellos que hemos creído en él. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Cristo, la ley y los pactos nos ha demostrado claramente que Dios ha hecho un pacto desde la eternidad y por toda la eternidad. Este pacto de gracia, de fe, de amor y de misericordia ha sido ofrecido a todo aquel que ha podido abrazar el Evangelio. De tal manera que el pacto de gracia es un pacto de salvación para todas las generaciones en todo el mundo por las generaciones sin fin. Leo literalmente, este mismo pacto fue renovado Abraham en la promesa, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así entendió Abraham y confió en Cristo para obtener perdón de sus pecados. Fue la fe la que se le contó como justicia. O sea, creyó Abraham a Dios, oye bien, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De tal manera que estos pactos han sido por fe, para fe, por amor y por misericordia. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre por la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. De tal manera que es por gracia. Es una verdad, no es una verdad nueva, sino que tiene nuevas connotaciones. Pero en realidad, tanto Abraham, Isaac y Jacob fueron herederos de esa promesa. Y así pasó a todo el pueblo de Israel. Aunque ellos no cumplieron con el pacto, Dios tuvo misericordia de ellos y le ofreció la salvación mediante el rito de los sacrificios. Ellos no cumplieron otra vez. Entonces Dios extiende su amor y su misericordia. La lección de esta semana nos mostró cinco conceptos, cinco lecciones que a mi juicio han sido de bendición para todos aquellos que hemos escudriñado sabias y diligentemente la Escritura. Como por ejemplo, aprendimos las señales del pacto. Vimos cómo la sangre que se ponía en el lintel de las puertas era una señal del pacto. También entendimos la señal del arco iris. Dios ya nunca, nunca más va a mandar un diluvio para destruir la tierra. Y aunque va a ser destruida con fuego, Él en su misericordia está dando lugar para que otros sean salvos. Vimos también la circuncisión como señal del pacto. Y estas fueron señales que entendimos que eran parte de los pactos. Pero entendimos también y descubrimos que los pactos tienen promesas que se deben de cumplir. Y al no cumplirlas se enfrentan consecuencias que pueden ser muy tristes, dolorosas y hasta muchas veces mortales. Así es que el no cumplir las promesas pudiera llevarnos a enfrentar consecuencias que fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Seguidamente aprendimos lo que eran las tablas del pacto. Él, Dios, entregó la circuncisión como señal del pacto y le dio también la ley allá en el Sinaí a su pueblo. Y aunque ellos recibieron la ley, no la cumplieron, la transgredieron. Entonces ya Dios ya no escribió esa ley en tablas de piedra, sino en el corazón. Ese es el nuevo pacto que hará con la casa de Israel. Escribirá su ley, dice, en su mente y la escribirá en su corazón. De tal manera que así tú y yo vamos a ser hijos verdaderos de Dios. También comprendimos que el pacto y el evangelio es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es cumplir o morir. O cumples o pagas la deuda al no cumplir, que es morir. Pero Dios en su misericordia muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se ofreció una vez, una sola vez y para siempre. ¿Para qué? Para expiar los pecados de todo el mundo. Y es por su sangre, es por su muerte que tú y yo hoy somos salvos. Pero también disfrutamos de esta hermosa promesa que son los beneficios del pacto. Dios nos ha dado lindas y maravillosas promesas que se pueden empezar a cumplir aquí y ahora. Son parte de los beneficios del pacto. Ya no hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Comprendimos que tú puedes tener paz. Yo puedo tener paz al guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad, nos da protección. Estando en sus promesas, estamos seguros. De tal manera que hay beneficios del pacto. Tanto así que dice el apóstol que él va a terminar, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. De tal manera que si tú has creído en Cristo, ya no hay ninguna condenación para ti, ni tampoco para mí. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cargó en él los pecados, nuestras transgresiones y aún el pacto roto que tal vez tú y yo no habíamos cumplido. Gracias doy a Dios por Jesucristo, decía el apóstol Pablo, porque es él el que da esperanza. Hay esperanza para nosotros solo si nos ponemos bajo el pacto abrahámico, que es el pacto de gracia por fe en Cristo Jesús. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana para que estudiemos la lección número 11. El título es Los apóstoles y la ley. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero antes de que nos retiremos, quiero compartir con ustedes algunos comentarios que nos han dejado. Ciertamente hemos quedado muy contentos porque algunos hermanos allá en París, un grupo de hermanos salvadoreños se reúnen para ver este vídeo en grupo para tener la escuela sabática. Eso nos llena de mucha, de mucha, mucha satisfacción. Damos gloria a Dios. Imagínense ustedes hasta París. Por favor, si te gusta mi escuela sabática, ponle allí like. Dinos de dónde estás viéndonos, dónde nos estás conectado con mi escuela sabática. Y deja un comentario si te gustaba la lección. Si te gustan las cosas de Dios, déjanos tu comentario. Dinos de dónde nos estás viendo. Y por favor, si ha sido de bendición esta lección. Por favor, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Me despido con estas palabras. El hermano Alejandro Alejandro dice un saludo hermano desde Guerrero Negro, Bajo California. Me beneficio mucho de estudiar la lección de esa manera muy bien explicada. Jairo Molina dice, me gusta mucho como explica la lección de hermano Marlon. Gracias, Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Miguel Hernández dice, muy buena lección mi hermano. Lo saluda un grupo de hermanos de Genova, Italia. Dios le bendiga grandemente y un feliz sábado. Miguel Hernández dijo, muy buena lección mi hermano. Lo saludan un giro. No sé qué significa eso, pero como quiera. Que Dios le bendiga. Por favor, deja tu comentario. Nos vemos la próxima semana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.